Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí No importa tu color, historia, versión Solo importa tu corazón para unirte a la celebración Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar El cielo hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh-oh-oh-oh O-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Mis son las fiestas como estás, marido Oh-oh-oh-oh 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 A sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar En cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No la fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Vela a la zeta Usa el nuevo día de pañuelos Y segan las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te acueste Súmalo al plan no le rete Tú sueñas pero no te acueste Y entrega el corazón razón para la fiesta del salvador tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida te dio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suéltan la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Y mucha paz Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Puedes cantar Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh